Yo asumo la culpabilidad que tengo, seguramente la tengo, seguro que la tengo, porque fui responsable de haber cogido un tren que se iba acelerando, que se me aceleró un poco más, que empezamos a acelerarlo un poquito al final del periodo, pero que no llegamos a tiempo. Debíamos haber sido más valientes en entrar en el tema de la gobernanza de las cajas, no sé si hubiera sido posible, visto el momento político.